Hola, este es otro video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 64 al 66 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Repasemos. En el capítulo 64, el resultado de la trama de la novela Morisca que involucra a Ricote, Ana Félix y Don Gregorio se suspende para dar lugar a la derrota de Don Quijote a manos del Caballero de la Blanca Luna. En el capítulo 65, se revela que el Caballero de la Blanca Luna es Sansón Carrasco y llega a un final feliz la novela Morisca con la posibilidad de un futuro matrimonio entre la Morisca y su amante cristiano antiguo, así como un perdón para ella y su padre. Al mismo tiempo, vemos la trayectoria terrestre de nuestra novela hacia la realidad burguesa en el hecho de que Carrasco se hospeda en una posada y llama al rescate de Don Quijote una especie de negocio. Así que la derrota de Don Quijote en el capítulo anterior parece haber proporcionado las bases para, por una parte, un final materialista de la fantasía caballeresca y, por otro lado, un posible final feliz al problema morisco. El discurso agónico y altamente ambiguo de Ricote respecto a la política de expulsión de Felipe III nos pide contemplar un caso de limpieza étnica de la modernidad temprana y sin que haya respuestas fáciles. Volviendo al capítulo 66, Don Quijote se ha vuelto melancólico en su regreso a casa. Se cruzan con las cartas del duque en su camino hacia el virrey de Barcelona. Mientras tanto, Sancho intenta animar a su señor, pero también se comporta como un juez y luego calcula como un glotón egoísta de nuevo. Cervantes parece querer que nosotros contemplemos por última vez las lecciones filosóficas, políticas, morales e incluso económicas de Salamanca y Barataria como la esencia misma de su novela contra la militancia caballeresca. Hasta aquí el resumen de los capítulos 64 al 66 de la segunda parte. continúa disfrutando de esta aventura en el próximo vídeo de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote de la Mancha Descubre Don Quijote de la Mancha